Hemos hablado del láser, pero también hay otro sistema que nos estaba comentando antes, una mañanera que era el frío, que también se podía dar para precisamente... Hombre, me imagino que es calmar el cansancio, ¿no? ¿Qué se consigue con estas cremitas? Pues se consigue, tienen mentol, tienen ginkgo biloba y da efecto cuando se evapora la superficie frescor. Entonces unas piernas cansadas en verano, un masaje ascendente con ese tipo de producto, pues el paciente va a notar las piernas muy descansadas. Y además se mantiene el frío en la piel. Se mantiene el frío en la piel mientras se mantiene la crema. Claro, eso es muy agradable, como mentoladito.